¡Ahhh! Pero soy el médico Dicen que soy un delincuente Por la gente tengo que hablar Por mi que hablen y que cometen Y yo a nadie le debo nada Pero soy el delincuente Estamos hasta aquí Y no me debo salir, me debo estar en Querétaro Yo que es la que soy Cuando yo no te voy Te doy hacia barrio Cuando yo no te voy Yo voy a seguir con mi trucao Y cuando yo no lo voy a lograr Y cuando yo no lo voy a quitar Que es que todo me va a dar ¡Ahhh! 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 Dicen que soy un delincuente Pero es siempre en mi casa Y hay mucha gente que me odia Y que siempre me amenazan Yo no me voy a dejar más Yo quiero ver mi si no me sé Tan bueno que espera mi mujer Y bueno para llorar que fallé ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, 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 no.